¿Cuáles son los principales desafíos de su gestión, sin ir al detalle efectivamente? Los principales desafíos son los que marca realmente muy bien el presidente electo. Yo los invito a escuchar sus discursos porque creo que esa es la línea que todos vamos a seguir. ¿Ya está definido, Ingeniera, si usted va a seguir en Antel unos meses más? Si usted asume el primero de marzo, ¿cuál es un poco la mecánica allí? No tengo esa definición. Por ahora lo que estamos haciendo es trabajar. Hay mucho trabajo en Antel y también mucho trabajo en lo que va a ser la transición. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Le gustaría inaugurar el Antel Arena desde Antel mismo? Eso no va a ser posible. Ese proyecto se está desarrollando realmente muy bien y se seguirá desarrollando junto con otros proyectos muy importantes que Antel está concluyendo o comenzando en este momento, como es el cable submarino, que es un proyecto muy importante para el país, para lo que es la independencia tecnológica, para lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones y de la industria. Gracias. 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 Gracias.